La Dirección de Internacionalización y Relaciones Externas de la Universidad Externado de Colombia presenta Conex, Conecta con el Mundo. En esta píldora aprenderás a hacer tu registro dentro del aplicativo. Para registrarte en el aplicativo, el primer paso que debes hacer es ingresar a la página web de la universidad. Posteriormente, ir al enlace de International y de esa manera ubicar el ícono de Conex que te llevará al sistema. Por favor, siga el cursor durante el video. Una vez ingrese usted al ícono de Conex en la página web, estará dentro del aplicativo. Allí encontrará el módulo de estudiantes para realizar movilidad académica, el módulo de convenios y alianzas para docentes y administrativos que deseen gestionar convenios con otras instituciones y el módulo de docentes y administrativos que desean gestionar su movilidad académica entrante y saliente y proyectos de cooperación. De acuerdo con su rol, identifique el tipo de módulo que va a utilizar para el trámite que va a gestionar. A manera de ejemplo, tomaremos el módulo de docentes y administrativos. Tenga presente, por favor, las indicaciones que aparecerán en pantalla. Para acceder, debe tener una cuenta uexternado.edu.co. Recuerde que para poder acceder al sistema, primero debe registrarse punto número 2 en pantalla. Por favor, tener el email institucional disponible para poder validar su registro. Y en caso de haber olvidado su contraseña para ingresar al aplicativo, por favor, ubique el punto número 3 en pantalla. Una vez esté registrado en el aplicativo Conex, podrá acceder desde el icono naranja como se ve en pantalla. Recuerde tener abierto su email porque al mismo le será enviado un código de acceso para poder ingresar a la aplicación. Por favor, copiar el código de acceso exactamente como se lo enviaron dentro del aplicativo. Y de esa manera podrá validar el mismo para ingresar al sistema. Una vez validado su código, felicitaciones, ha ingresado al aplicativo. A partir del momento podrá crear la iniciativa que usted desee. En caso de presentar algún error, por favor, verifique el código que fue enviado a su email.